La MRA, Motorcycle Road Racing Association, es uno de los deportes más emocionantes, tanto para los participantes como para los espectadores, con supermotos de peso medio compitiendo en circuito cerrado y con los mejores corredores en este género enfocados en un solo objetivo, llegar a la meta en primer lugar. El equipo de Limite estuvo presente en este evento que atrae a todo tipo de espectadores, y entre sol, adrenalina pura, velocidad y las mejores motos, les traemos de primera mano las imágenes de lo que sucedió en estas carreras profesionales. En este tipo de deporte, aunque divertido, lamentablemente no todos son buenas noticias y de vez en cuando la desgracia se hace presente y sucede lo inesperado. Tal es el caso de Shane Turpin, el actual campeón en la MRA, quien hace algunos meses sufrió un accidente en moto fracturándose así sus dos pies. Afortunadamente no los perdió por completo, y aquí nos cuenta acerca de lo que podemos esperar de él en las competencias siguientes. Cuéntanos un poco sobre cómo te sientes por ser campeón por el año pasado. Es increíble, y este es un club genial, el MRA ha sido tan increíble, y es una familia cerrada. Todos aquí ayudan a todos, y es un deporte maravilloso. Si no hubiera ningún problema, alguien siempre puede ayudarte y ayudarte si hubiera ningún problema. Es un gran deporte, y es un gran deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!